La promiscuidad mami La promiscuidad La promiscuidad Es la promiscuidad Comer carne Y pescado En día sano Tu mujer dice rayo que rayo era promiscuidad Porque mi compadre, mi abuelo me decía todo el tiempo La promiscuidad Y tu con mis seis clientes Van a llevar el fracaso La promiscuidad La promiscuidad Comer carne y pescado en día sano Eso promiscuidad Comer Comer carne y pescado en día sano Wow Marco esta durmiendo Yo estoy jugando con el iPod Mira a ver Y Marco Mira Acabas tengo un santo barrito ahí Si Si Esta durmiendo Clave Que No esta durmiendo Ay Dios mio deja eso Ay Dios mio deja eso No esta durmiendo No esta durmiendo El Ipo 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 цев El Ipo El Ipo El Ipo yo es el H&D Michael Cesar, lo que te Cesar Michael Cesar Cesar